El cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando Hola amigos lectores, que tal están? Soy Lupita, tu canal Oasis de Letras Tengo que compartirte un libro, pero a ver estoy grabando rapidito porque el cielo está por llover Bueno, y es que estamos analizando la lluvia, la fuerza del ambiente, de los elementos, lo que Dios nos ha dado como naturaleza Y esa fuerza, esa majestuosidad la tiene el libro del cual vamos a hablar hoy ¿Cuál será? Lo que saqué fue mi querido centavito, me lo regaló mi madrina Y el libro es Guayacán Estos libros fueron escritos por un hombre guatemalteco que se llama Virgilio Rodríguez Macal Escriben mucho sobre Petén A ver, estos libros de verdad tienen oxígeno No puedes leer este libro sin amar Petén, sin amar la selva, sin sentirte uno con la naturaleza Es más, tú cuando estás leyendo sientes que te salpica Agua, un caimán Así, así A ver, Virgilio Rodríguez Macal escribe mucho sobre la época criollista Es decir, su género es criollista ¿Sabes qué es criollista? Pues aquí te lo explico Hablemos de literatura criollista La literatura criollista redacta costumbres populares con el lenguaje del pueblo Su temática es el conflicto entre el hombre de la ciudad con el de campo En esta literatura, la naturaleza absorbe al hombre civilizado por los instintos naturales Este libro gira en torno a un hombre que se llama Valentín Valentín se va al extranjero a estudiar agronomía Al regreso se puede trabajar, pero tiene unos fracasos Pero que se adentra en la selva La selva que está tan desnuda como él Y aprende el oficio de los árboles de chicle y los lagarrotos Y es ahí donde su corazón se empieza a volver del campo El petén empieza a tomar mucho protagonismo Valentín recorre un camino durante toda la obra por encontrar el sentido a su vida Se enamora de una mujer nativa, quien tiene un final lamentable y va a sufrir por ella Entonces va a encontrar en el bosque, en la selva, su catarsis, él le encuentra su refugio Como si la selva lo entendiera Todos los personajes de esta obra comparten una palabra Se llama pasión, pero pasión, de verdad sientes la pasión cuando lees este libro Pasión por el amor, por la naturaleza, por sus trabajos, por todo lo que hace Tiene personajes indígenas que salen acá Tú lo miras tan naturales, tan sencillos, tan importantes también A pesar que ellos hablan muy poco el español Eso no les resta importancia Esta obra es un poco lírica, onírica Tiene pedazos esos que enriquecen mucho a la obra ¿Por qué se llama el libro Guayacán? Bueno, descubramoslo Sí, ahora el tío Fidel podía confirmar el juicio que se formaba de su sobrino Valentín era un Guayacán moreno Duro como el acero y de una calidad finísima Hasta sus modales habían cambiado La inquietud de su temperamento nervioso había se apaciguado Y sus maneras eran lentas, seguras, sin precipitaciones Su mirada había perdido el brío febril Y era ahora reposada y tranquila A pesar de su penetrabilidad de águila o de felino Se estaba convirtiendo a toda prisa en otro hijo de la selva Endurecido su espíritu por los embates, la brutalidad y la agresiva fiereza de la selva petenera Como el Guayacán Que crece en lo más árido y agreste de Guatemala Había necesitado de aquel ambiente para desarrollarse en toda su rudeza y maravillosa calidad Pues claro que todos quisieran ser como ese Guayacán Muy bien amigos lectores esto ha sido todo por hoy Sabes que puedes seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram, dale a la campanita Para que te lleguen notificaciones A ver dime ¿Has viajado alguna vez a Petén o algún lugar boscoso de tu país? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Qué te gusta más? ¿Selva o playa? A ver dímelo aquí en la cajita de la descripción Soy Lupita y esto fue Oasis de Letras Bye Bye